Para los que usamos prótesis dentales Comer pizza con la mano Es difícil Una manzana sin cortar Una proeza Y para sonreír Tenés que tapar la boca Pero desde que eso, corega No es más una prótesis Son como mis dientes otra vez Volví a comer sándwich de pan francés Puedo hablar sin miedo Besar como se debe Me siento completo Usar, corega, me da confianza Alegría Sí Desde que uso, corega Soy otra persona ¿Te parece popo? Llama gratis al 0800-888-COREGA Informate y después contanos Cómo te cambió la vida Corega, mucho más que un adhesivo